Música Muy bien gente Un video pequeño para que veamos Antes, vamos a ver 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 esta feo, esta feo para la foto como dicen los americanos miren miren mi gente tremendo, tremendo trafico espero que nos guste esta este video solo para que vean como esta el trafico de hoy voy a meter por aqui para ir a salir alla, creo que mas rapido, voy a ver si como como se dice, estoy buscando una gasolinera pero miren mi gente como esta eso ahi jesus christ this is, se imaginan, this is just a, a huracan one time and look at the traffic, you mind when something bad, bad can happen here that's good, no one is ready for this so, that's it, god bless us and have a good day guys be safe, be safe i love you guys give me a like, give me a like give me a like one more video later ahi take care guys see you in the next one follow me give me a like subscribe and then give me a like alright take care guys bye bye